Por tantos años de felicidad, te doy las gracias Por todo el tiempo que has vivido en mí, te doy las gracias Por permitirme que forme parte de tus emociones Motivos tengo para agradecer lo que me has dado Si con algunas frases que escribí en algún tema Arrancaron tu llanto, te pido me perdones Pues no fue mi intención Y si con mis canciones, un día te enamoraste O el amor encontraste, y cuando las escuchas Vuelves a recordar Por eso y por muchas cosas más, te doy las gracias Por todos los aplausos que me das, te doy las gracias Si no fue inútil dar lo mejor que hay en mí, lo agradezco Por tantos años de felicidad, te doy las gracias Por haberme querido, por haberme aceptado Te regaló, te regaló mi vida Si con algunas frases que escribí en algún tema Arrancaron tu llanto, te pido me perdones Pues no fue mi intención Porovich de ti, lo agradezco Pues no fue mi intención Gracias por ver el video